Hoy en la elección de Jalisco solamente estamos compitiendo ya dos proyectos. El que busca que regrese el viejo régimen a nuestro estado, el proyecto que encabeza el PRI y el proyecto de nosotros, el Movimiento Ciudadano, que buscamos acudir la vida política y desafiar la lógica de los partidos. Por eso hoy me quiero dirigir a los panistas de nuestro estado, aquellos panistas libres a los que han luchado muchos años por derrocar al PRI como gobierno y para lograr que nuestro estado salga adelante. A ustedes quiero decirles que necesitamos de su apoyo para detener el regreso del PRI al gobierno. Sin su ayuda será muy difícil poder sacar adelante esta elección. Necesitamos el voto útil de los panistas de Jalisco, el voto de conciencia, el voto responsable para poder dar a nuestro estado un mejor futuro. Yo voy a gobernar para todos los jaliscienses, pero sé que en esta elección la suma de voluntades de quienes sabemos lo que representa el PRI, de quienes sabemos qué intereses hay detrás del candidato de este partido, van a estar por encima de posiciones partidistas y de defender colores o banderas. Hoy tenemos que defender nuestros principios y este es el llamado que les hago para que nos ayuden a sacar este proyecto adelante.